¡Suscríbete al canal! 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 No entra. ¿Cómo no va a entrar? A mi me entra todo. Mirá. ¡Qué divina! Gracias. Malo pero amoroso. Porque ahora ya no voy a tener un solo dormitorio. Ahora voy a tener varios. Gracias. Bueno, agarren, agarren, por favor. Muchas gracias. Guárdelos con todo cuidado. Bueno, a ver. Le llené la mesa de migas. Cuénteme un poquito más de lo que decía también. Deseo saber muchísimas cosas, pero para empezar, ya que estábamos hablando de Amistad Profesional, le cuento que yo soy amiga de Fernando Moreno. ¿Ah, sí? Que es el que creó esto tan hablado en toda la República y fuera del país y en el mundo, que se llama Amistad Profesional. Ah, sí, que es un servicio que hace. Es un servicio para las personas que están solas, que las puede acompañar, llevar a agarrarlas, verles un libro, acompañarlos a Ineteis a cobrar la jubilación. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas, miña, ¿no? ¿Y por qué Amistad Profesional? ¿El vende y la amistad? ¿La alquila la amistad? No, no, ni la vende ni la alquila, porque ellos dicen que la amistad ni se compra ni se vende, porque tiene muchísimos amigos. Ah, qué bueno. Le puso a Amistad Profesional, como le podría haber puesto mariposas azules, o las violetas son libres, yo qué sé. Es un hombre muy sexy, me parece. Ay, lo siento. Es un hombre sexy y muy criticado, porque estoy viendo. Ay, horrible. Yo más allá de las cartas veo, 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 veo. Ay, cómo veo. Es un hombre que lo han criticado mucho. Ah, sí, muchísimo, muchísimo. Y es un hombre muy apuesto. Sí, 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 sí. Y es un hombre en el cual parece que lo van a seguir criticando. Ay, lo van a seguir criticando. ¿Cómo? Había repuesto. ¿Ah, sí? Ay, que no le entendí mucho. ¿Repuesto de qué? No sé. Ah, bueno. Imagínese. Qué cosa, bárbara, bueno. Escúchenme. ¿Lo van a seguir criticando al pueblo? A ver, yo veo, pero vamos a ver. ¿Le han dado garbote? Baraje, baraje tres veces, nada más. ¿Las corto tres veces? Sí, hago así, cualquier cosa. Yo le digo así, baraje, corte, lo que sea. Porque yo veo. Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el montón que le gusta? El del litio. Le gusta el medio. El del litio. El del litio. Pero no me devuelta las cartas, porque si no el público puede ver y alguno de pronto llumea cuando estoy por celular. A ver, a ver. Esto me excita tanto. Conocer, reconocer, reconocer, reconocer. Acá. Y dígame cuándo. Y yo paro en cada carta. Dígame acá, acá y acá. Party, party. Otra. Party. Ahí está. Otra. Party. Ahí otra. Party. Ahí otra. Party. Ahí otra. Party. Tengo que ver. Yo la 1 con la 2. La 3 con la 4. La 4 con la 5. Corría hace un poquito. Buenísimo. Tengo una audiencia en este programa. Ustedes no saben lo que es. Bueno, a ver. Vamos a ver qué sale de este tipo. Fernando Moreno. Ay, las cartas que salen. Una cosa impresionante. Todas en su orden. No hay que mezclarlas. Jamás se mezclan, eh. Hay que mezclar las cartas, porque el lugar, si no, cambia. No hay que jamás mezclar las cartas. Bueno, bien. Entonces, ya sé. Muy bien. Ay. Es que yo veo. Acá me sale la política, el rebelde, la curación, la paciencia y el avaro. Y acá, vamos a empezar por la carta del avaro. Que es esta. Que me sale. Que la gente es muy avara y no quiere gastar. El hombre cobra más o menos 200 pesos más viáticos. Exacto. Mira cómo sé. Cómo sabes. Ay, soy una cosa pármula. Es la región del país, usted. Del mundo. Claro. Ya lo creo que sí, también. Del mundo. Ay, del mundo. Sí, ya lo crees. Ay, ay. Esto me... Esto me... ¿No cita? No, me hace tirar un pedito. Ah. Perdón, me hace cita. Discúlpeme, pero soy muy sincera. El avaro. Hay gente que no quiere gastar 200 pesos más viáticos. Dicen que es una cosa que es una currada. Dicen, pero no es. No, no es currada. No. Pero le dicen que es currada y entonces estos avaros no quieren más plata. ¿Qué es verdad? Prefieren pagar servicios sexuales. Prefieren tragarse la doblada. Prefieren ser tapados e ir a Boulevard Antigas a buscar servicios. No, pero no. Y engañar a sus mujeres. Ay, qué horrible. Cuando yo hablo, hablo. ¿Entienden? Ellos prefieren ir y engañar a sus esposas, a sus novias, a sus novias. Qué santos. Y gastar mucho más dinero que de pronto pagar 200 pesos la hora en una compañía. En un servicio de compañía sano y digno. Eso dice la carta. Es una compañía sana y digna. La carta. Ya la aguantamos. Bueno, seguimos por la paciencia. La paciencia con una mujer con barriguita así como yo. Igual. Ay, está muy parecida. Sí, porque yo soy más bonita que ella. Eso es indudable. Sí. Bueno, esta paciencia dice que hay que tener paciencia. Que con el tiempo la gente lo va a ir aceptando y va a empezar a tener clientes. Porque hasta acá este círculo me dice que tiene cero clientes. Es verdad. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Cero clientes. No tiene clientes. Tiene un cero como el agujerito de. Ay, está tan gracioso. Ahí está. Muy bien. Y qué pasa con esta carta que tenga paciencia que le van a venir clientes. Muy bien. En el tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo? Que tenga los dientes. ¿Quién tiene los dientes? No sé. Los dientes, capaz. Los clientes tienen dientes. Lo que pasa es que a él le dicen que tiene dientes podridos. ¿Puede ser? No, es mentira. Yo soy amiga de él y lo conoco personalmente y se cuida mucho la dentadura. No tiene dientes podridos. Pero tiene aparatos, eh. Bueno, tiene sus aparatitos, pero... Ah. Tiene prolijos. Pero es cierto que le dicen el hombre de los dientes podridos. En la crítica. Le dicen la crítica porque son unos atrevidos. No, no, no es así. Ay, cómo veo. Ay, cómo veo. Qué poder. La verdad es que sí. Es un poder hechicero bárbaro. A ver, bueno, acá. Mira. Es como que estamos manejando. ¿Vio? Bueno. La curación. La curación. Es un hombre que cuando habla, trae paz. Paz. Trae mucha paz. Trae paz. Y pis. Y pos. Y pum. Y las mujeres quedan todas enloquecidas con él. Es un hombre tan sexy. Y es una cosa que... Él da paz, ¿o no? Da paz, sí. Da mucha paz. Es cierto. Da paz. Da mucha paz. Es muy cierto. Quizá no hay. Es muy buen amigo y da mucha paz. Es buen amigo, eso es importante. Y al dar paz significa que no usa armas. No. No anda con la pistola en la mano. Jamás. Entonces, al no andar con la pistola en la mano, como otros, da paz. Exacto. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Uno piensa, como no anda con la pistola en la mano, no corro riesgos con él. Estoy tranquila y tengo paz. Claro. Porque no anda con la pistola en la mano. Y qué quería saber, porque hay estos catas que son esenciales. Qué quería saber con respecto a él. Y bueno, lo que quiero saber es si al pobre le van a dejar dar palo. Si a mí me hubieran dado ese palo que le dieron a él, yo estaría loca de felicidad. Recibí tanto. Palo, 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 palo. Pero lo recibió él, que es heterosexual. Y entonces yo digo, no, no es justo. Es muy injusto lo que le hicieron. Y en algún momento va a parar el palo. Le van a dar menos palo, menos palo. Bueno, ojalá. Sí, señora. Sí, señor. Sí, tú. Que te doy la voz lo que le falta. Sí, sí. Podrían dármelo a mí, pero yo les hago gualicho y se terminó. En algún momento va a parar. ¿Le podemos hacer algún gualicho? Hay que recurrir a la política. ¿A la política? A la política para que lo ayuden. Trabajo no le hacemos. Trabajo no le hacemos hechiceras. No, no, no. Él no necesita trabajo. Es un hombre que sale adelante solo. Pero hay que recurrir a la política. Que algún político lo ayude. Porque están haciendo una discriminación muy grande. Sí, terrible también. Ay, tremendo. Lo han acusado de gay. ¿Y qué? Si es gay, no es. Sabemos que no. Pero si es gay, ¿qué importa? Sí, por lo que está bien. Por supuesto la... Por supuesto la... Gracias por ver el video.